Con respecto al primer caso, se trata de un paciente de sexo masculino de 10 meses que el día del sábado a la noche aproximadamente a las 20 horas ingresa por el servicio de guardia con una lesión producto de una quemadura con líquidos calientes. Este accidente ocurrió en el hogar del pequeño provocando lesiones que comprometían alrededor del 20-22% de la superficie del cuerpo del paciente. Las zonas que afectó fueron parte del cuello, tórax y miembro superior izquierdo y miembro derecho también inferior. Aproximadamente el 22% de superficie quemada. Este chiquito, debido a la superficie lesionada, debió pasar a cuidados intermedios de nuestra institución en donde luego de las curaciones y atenciones iniciales continuó su recuperación y al día de la fecha se encuentra estable. Con respecto al otro niño de 4 años que ingresó en el día de ayer también con un accidente por mordedura de can, en la cual tenía lesiones en la cara, cercanas al ojo pero que no comprometió justamente las estructuras oculares. También se procedió a las curaciones, a la desinfección, por el servicio de cirugía se encuentra estable el niño y el día de hoy se le otorgó el alta. Ya ha estado de alta, bueno, una buena noticia, la otra en principio también es una buena noticia porque estaría fuera de peligro, ¿no? El menor de 10 meses. Exactamente, exactamente. Están, digamos, fuera de peligro los dos pequeños. ¿Las quemaduras de qué nivel eran graves? Bueno, las quemaduras eran producidas por líquidos calientes. Entonces, siempre las quemaduras en un menor de esa edad constituyen un riesgo, ¿no es cierto? Tienen que ser abordadas desde lo quirúrgico para su control y evitar las complicaciones. Recordemos que la zona de las manos, la zona de los pies, es decir, de las extremidades, son zonas muy delicadas, al igual que el rostro. Tenemos que tratar de garantizar en la medida que se pueda la mejor restitución de esos tejidos porque la cara es lo que lo presenta a la persona para toda su vida, con las manos va a trabajar, se va a desempeñar, ¿no es cierto?, en sus profesiones y con los pies va a caminar. Más complicado aún porque se trata de un recién nacido incluso. Claro, 10 meses de edad, por supuesto. Todo el tiempo que lleva la recuperación, si bien los niños tienen esa ventaja, tienen esa plasticidad, esa capacidad de recuperación, quizás mejor que los adultos, pero bueno, no es una justificación como para reflexionar acerca de la importancia que tiene la prevención. Más que accidentes, hablamos de lesiones de causas externas porque los accidentes, mal llamados accidentes, se pueden prevenir.